Recaudar más. Vamos a hablar con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, hacedor, creo yo, uno de los grandes protagonistas del acuerdo que permitió finalmente darle media sanción en la Cámara de Diputados al acuerdo con el Fondo Monetario, que hoy arranca el debate en el Senado. Sergio, buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola María, buen día, ¿qué tal? Bien. Gracias a ustedes. La medida sobre las retenciones que se insinúa con este tema de cerrar el registro de exportaciones de harina y de aceite de soja. ¿Puede complicar el debate en el Senado? Atento a que salieron Schiaretti y Perotti a criticar la decisión. Primero entiendo que no hay previsto, y no es posible además de manera unilateral por parte del Ejecutivo, aumentar las retenciones al trigo, al maíz, al girasol o al poroto de soja de manera unilateral, debiera ser por ley. En todo caso, tal como recién anticipaba tu compañero, está en discusión lo que tiene que ver con el descuento que tiene la industrialización de exportaciones. Claro. Hay un grupo de actividades, un descuento que es por decreto, que de alguna manera sirve para promover o para fomentar exportaciones con valor agregado, y que por estas horas podría estar en discusión. Y pongo el podría porque me parece que hay alternativas en este momento en diálogo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y las cámaras exportadoras de productos con valor agregado, de primarios con valor agregado, buscando alternativas. O sea, lo único que podría en todo caso aumentar, si aumentara, es sacarle este descuento. Sí, en realidad en la época de Macri habían igualado todo, y después cuando viene Alberto Fernández, bueno, buscando alentar que haya mayor inclusión de mano de obra local antes de que se exporte la soja, le bajo un poquito si le haces un proceso antes, si haces harina y aceite. El proceso de industrialización, en el caso de la soja, del pellet, de la harina o del aceite, de alguna manera lo que te aumenta es, primero, el valor agregado de exportación y la generación de empleo en esa cadena de valor. Claro. Ese es un camino que la Argentina debe seguir, el camino de promover las exportaciones con valor agregado, entre otras cosas porque cuando vos exportás una tonelada de trigo, exportás un empleo, cuando exportás una tonelada de harina, exportás dos empleos y medio, casi tres, y cuando exportás una tonelada de fideos, exportás once empleos. Además del valor, ¿no? Vale cinco veces la tonelada de fideos respecto de la tonelada de trigo. Lo que me parece es que hay una coyuntura de precios internacionales producto de la guerra, que de alguna manera está impactando, no en la Argentina, sino en el mundo, en los precios, locales. El mundo tiene, digamos, cuando está en guerra o en pandemia, y desgraciadamente salimos de una pandemia y entramos en una guerra, ¿no? Se producen dos situaciones. La primera, un ajuste con empobrecimiento, por inflación de precios, y además un problema de concentración de ingresos. Eso es histórico en la economía global, y me parece que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura lo que están trabajando es que ese proceso que se da a nivel global tenga el menor impacto posible en la mesa de la gente. Bien, estamos charlando con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Decía, al presentarlo, que fue, creo, uno de los grandes hacedores del acuerdo en la Cámara de Diputados. Terminó siendo muy paradójico, ¿o no? Que de los 202 votos a favor, la oposición aportara 111, y que al frente de todo le faltarán 40, no solamente los de la cámpora, sino también de diputados muy cercanos a Cristina Kirchner. Primero, a mí me parece que lo que hay que poner en contexto es que por primera vez el Congreso discutió, por primera vez en su historia, el Congreso discutió desde la vuelta de la democracia un endeudamiento, ¿no? Es la recuperación de una facultad del Congreso que establece la Constitución que se había cedido y que de alguna manera a partir de la decisión del presidente y del Poder Ejecutivo, de que se dé la discusión en el Parlamento, me parece que ha sido muy bueno y que ha sido histórico desde el punto de vista de la calidad institucional. Después de lo que tiene que ver con la conformación o el aporte de los distintos sectores al proceso de construcción de la mayoría para aprobar la renegociación o la refinanciación de esta deuda del 2018, de alguna manera mi desafío o el desafío del gobierno era tratar de construir el mayor consenso posible entendiendo que hacia adentro del frente de todos había, desde el inicio de la discusión, matices, desde el inicio de la discusión, posiciones que tienen que ver inclusive con una mirada respecto de cómo se tomó esta deuda en el 2018 y ahí yo te diría inclusive también posiciones que tienen que ver con respecto a cómo se construye la salida de esta crisis. Ahora, lo cierto es que el acuerdo de alguna manera constituye un puente, no una solución en sí misma, sino un puente de salida y que en ese sentido mi responsabilidad era, más allá de los matices internos, no solamente en el frente de todos, sino en todas las fuerzas políticas, tratar de construir un amplio consenso para dar un mensaje al mundo de que la Argentina tenía un programa de desarrollo que recorría este puente. Pero está roto, o sea, pero el costo fue poner en evidencia algo que evidentemente está roto, porque el documento posterior de la cámpora donde dice que Martín Guzmán negoció pésimo, con hermetismo, que el resultado es malísimo, que es más de lo mismo, que es ajuste, que es ceder soberanía. Después sale Cristina Kirchner en la misma línea, se genera el episodio de las piedras al despacho de Cristina Kirchner, sale la cámpora a decir por qué es que el gobierno no condena esto. O sea, el costo de esto para el oficialismo es el quiebre, por lo menos, no sé cómo llamarlo, pero digamos, una ruptura muy significativa de la alianza de gobierno. Sí, a mí me gustaría, María, no hacer futurología. Me parece que lo que se dio es un debate fuerte con diferencia en la votación. Sin ánimo de compararlo, porque son temas absolutamente distintos, en diciembre en la legislatura bonaerense se votaba la reelección indefinida de intendentes. El Frente Renovador había sido impulsor de la prohibición de la reelección indefinida. En su momento, en el gobierno de Vidal habíamos logrado imponer ese tema en la agenda y habíamos construido un límite. Y votaron divididos y se aprobó un mandato más. Sí, pero uno podría pensar... Perdón, ¿eh? Perdóname, termino la idea, puede ser. Y en diciembre, nosotros como Frente Renovador votamos en contra de ese levantamiento a la prohibición y eso no generó ni una ruptura, ni una división, generó un debate. Un debate, digamos, de posiciones, pero que después nos permitió seguir trabajando juntos. Pero, Sergio, vos mismo estás marcando que es una embargadura distinta. Yo podría pensar en Cobos. En la misma mayoría yo podría decir, bueno, es una situación parecida a la de Cobos. Cuando llegó un momento, una disyuntiva enorme entre Cristina Kirchner y su vice de entonces, que era Cobos, respecto a la 125, Cobos vota en contra, el famoso voto no positivo. Por eso, el gran desafío nuestro como fuerza política o como coalición de gobierno será mostrarle a la sociedad que tenemos capacidad de metabolizar las diferencias y seguir trabajando con los principios rectores del frente de todos. Y en ese sentido, mejorar en términos de distribución del ingreso a la realidad de la Argentina, mejorar en términos de desarrollo la inversión pública, tener un programa económico con mirada federal. Son desafíos que de alguna manera pueden servir como ejes unificadores después de un debate tan profundo, ¿no? Pero, ¿y dónde queda lo personal? Pienso en el episodio del despacho de Cristina Kirchner, ¿no? Y ahí hay un episodio en el cual Alberto Fernández le deja un mensaje, Cristina Fernández no se lo contesta, la Cámpora sale a reclamar públicamente que por qué no hay un repudio. O sea, ahí hay algo roto en lo personal, porque ni siquiera se hablan entre ellos. Mira, yo, digamos, eso lo viví, si querés, personalmente, y creo que lo personal es lo personal. Nosotros no podemos mezclar nuestros sentimientos personales con la responsabilidad política que nos dio la gente de sacar a la Argentina de la crisis. No nos podemos dejar llevar por nuestras, si querés, pasiones personales. Nosotros tenemos que poner por delante a la Argentina. Y poner por delante, digamos, el concepto de responsabilidad como coalición gobernante. Y me parece que es mucho más importante lo que hagamos en términos de responsabilidad a la hora de gobernar que las cuestiones que puedan aparecer en términos personales. Pero lo viví personalmente, estamos hablando con Sergio Massa. El episodio fue, dicen que fue la intermediación de pedirle a Alberto Fernández que se comunicara con Cristina Kirchner en ese momento por el tema del episodio. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el vallado? Porque nos decías un rato, Aníbal Fernández, que hay un pedido de que no haya un vallado, que de haberle pedido un vallado al gobierno nacional hubiesen podido poner un vallado que eventualmente hubiese impedido el ataque a piedrazos. Lo que es materia de intervención personal mía es personal. Precisamente parte del aprendizaje que tenés que obligatoriamente tomar como presidente de la Cámara es que lo que dialogás, ya sea con alguien del oficialismo o de la oposición de manera personal o por mensaje, es privado. Y si lo querés hacer en público lo hacés por Twitter y si lo hacés por WhatsApp es privado. Yo de lo privado hablo en privado y de lo público hablo en público. Eso respecto de lo que tiene que ver con mi tarea personal, digamos, alrededor de lo que pasó por esas horas. ¿Y el vallado? Bueno, respecto de lo del vallado, quiero hacerte una aclaración. El Congreso es territorio federal de la vereda hacia adentro y de la vereda hacia afuera es territorio de la ciudad. Entonces, la seguridad de los diputados, de los senadores, del edificio del Congreso de Puertas Adentro es responsabilidad de la federal. De Puertas Afuera es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Y apenas empezó la situación en la que aparecían los incidentes, yo me comuniqué con el ministro de Seguridad de la ciudad para advertirle que, digamos, le pedía, o para advertirle no, para pedirle que tomara todas las medidas para garantizar que no se produjeran mayores incidentes y que además cuidaran a la gente que estaba manifestando de manera pacífica, separando al grupo que estaba actuando con violencia. Y lo otro que sí claramente pasó por esas horas es, digamos, la aparición de un grupo muy aislado y muy enfocado. Si vos mirás las imágenes de ese momento de violentos, que me parece que hay que identificar y sancionar porque nosotros no podemos tener ninguna actitud contemplativa para quienes actúan con violencia. En ningún tema. En ningún tema. Y, Sergio, una última consulta. Hubo una controversia con Miriam Bregman porque, bueno, lo que contó Miriam, la diputada de izquierda, apareció una foto en la que aparecía Sergio, no sé si la vieron ustedes, Sergio Massa, besándola como desde atrás. Y ella dice que ella se había negado a pararse, a saludarse, porque no quería la foto de los dos juntos y que terminó una situación peor todavía, porque está ya sentada como si fuese una situación condescendiente. No sé cómo describirla. A mí me parece... Mirá, lo mismo le pasó... Lo mismo pasó... No le pasó. Lo mismo pasó en la apertura de sesiones con una foto que salió del saludo con Javier Milei. Cuando el presidente de la Cámara entra desde el 83 a la fecha, a labor parlamentaria, tiene, no por escrito, por reglamento, sino por tradición, la obligación de saludar a todos los presidentes del bloque que están sentados. Es una tradición en el Parlamento que se produce desde el 83 a la fecha. Entiendo que... ¿El saludo a Miriam era en su calidad de presidenta del bloque del FIT? Sí, claro. Dentro de la reunión de labor parlamentaria, y digamos, se publican todos los saludos, lo hace la Cámara habitualmente. Obviamente, así como el día que asumió Milei para los medios fue atractivo el saludo con Milei y publicaron esa foto, con la marcha de la izquierda ese día en la calle, fue atractivo para los medios el saludo con Miriam. Saludé a Miriam, saludé también a Romina y a Nico del Caño, que estaban ahí. Pero bueno, en eso no me puedo meter en el trabajo que hacen ustedes, que eligen... ¿Qué foto ponen? Porque es una foto en la que está besándole la cabeza, Sergio Massa, a Miriam. Lo publican todas. Ese día saludé con un beso, Neyri estaba sentado y lo saludé con un beso a Neyri, a pesar de que estaba sentado y... Besuquero el presidente de la Cámara de Diputados. No, no. Es una forma, digamos, es mi personalidad. Soy un tipo que trata de que las situaciones de tensión política no se transformen en un drama de los vínculos personales. Te diría más, parte del acuerdo que permitió que tengamos 202 votos positivos, que tengamos una amplia mayoría, digamos, respaldando el acuerdo. Fue producto de tener un sistema de vínculos personales, que muchas veces me critican, María, con dirigentes de la oposición, pero que te permite a la hora del diálogo, plantear las cosas de una manera más humana y menos tensa desde la política. Y me parece que eso es importante, porque la Argentina tiene que superar la enfermedad de la grieta y del amigo-enemigo en la política. Bien, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, María. Muy buenos días. Hasta luego. Bien, Sergio Massa apostando a conciliar, ¿no? A bajar ese rol que está cumpliendo dentro de la coalición de gobierno. Claramente, hablábamos hace un ratito, tuvimos un programa un poco más cargado desde lo informativo. Hoy lunes, que es lo habitual, pero Aníbal Fernández con una postura más de confrontación, ¿no? Con la cámpora, diciendo... Hablamos con él hace una hora, decía, bueno, si no te va la camiseta, sácatela, decía el general Perón, acá conduce uno, lo demás tienen que obedecer. Y Massa con una postura más de diálogo, tenemos que apostar a que todo esto no termine rompiendo realmente la coalición de gobierno, son momentos muy definitorios para eso. E incluso información, ¿eh? Respecto de la suspensión del registro de exportaciones, Massa diciendo, bueno, se abre una discusión, no es que necesariamente se vaya a subir dos puntos, las retenciones a la harina y a la soja. Y lo otro que dijo es, todo lo demás queda en 33, no va a haber más subas. Dijo dos o tres cosas muy importantes de lo informativo con esto. Tienen que pasar por el Congreso para que pueda haber subas. Lo tienen que pasar por el Congreso para que pueda haber subas, no lo pueda hacer por decreto. Es que es una diferencia respecto a no se puede... Ah, tiene que ir al Congreso, o sea, no va a subir ni trigo, ni maíz, todo lo que son, ¿no? El poroto de producto final, eso no se va a tocar o tendría que eventualmente ir al Congreso. Es muy difícil hoy. Muy difícil. Seis minutos para las nueve de la mañana. Auspice el Clima, Air Europa. ¡Hola, Jopo! ¡Hola, María! Y hola, Verano, que vuelve por sus fueros. ¡Hola, Verano! Sí. Que vuelve por sus fueros y nos va a dar cuatro días en fila con temperatura estival. ¡César Paul, Verano! Sí, por lo menos quiere una despedida así estridente. Claro, no se quiere ir sin que se note. ¡Ya, que del...